¡Hola chicos! Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar con las primeras actividades que se llaman Activity One, recordando que primero hicimos las actividades previas. Entonces, vamos a ingresar al curso, en este momento estamos en cena.territorio.la Ya habiendo ingresado con nuestros datos, vamos a ingresar a nuestro curso. ¡Let's do it! Ok, entonces aquí va cargando y lo primero que vamos a identificar es este botoncito de aquí que se llama contenido del curso. Recuerden que aquí están todas las actividades y todo lo que necesito para estudiar. Perfecto. Estando aquí, vamos a proyecto y vamos a identificar la carpeta Activity One. Aquí pueden ver ustedes tres files distintos. Materials and support materials, chicos. Esta parte es muy importante porque aquí está toda la parte para estudiar el curso. Ejercicios prácticos de listening, de pronunciación, incluso pueden grabar su voz. Es excelente. Entonces, por favor, recuerden estudiar muy bien, gozársela mucho y aquí está todo. Aquí está toda la información. Son los que pasen las flechitas y vayan explorando todo lo que tenemos al alcance. Bueno, ahora vamos ahorita directamente a Evidences, después de haber estudiado mi material de apoyo. Y aquí en Evidences pueden ver que aquí aparece el primer pantallazo de Instructions. Aquí básicamente nos dicen cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. En este curso, en English.Works 1, tenemos habilitadas las siguientes evidencias. My Profile, Interactive Activity Personal Information. Esta de My Family no la tenemos que hacer, ojo, esta no. Y la de Interview. Bueno, vamos allá. Entonces, aquí recuerden que tenemos flechitas para ir mirando. Listo. Entonces, acá estamos en My Profile. Siempre nos va a dar un enlace para descargarlo. Aquí la única diferencia es que está en English y aquí está en Spanish. Entonces, ustedes pueden darle clic a cualquiera de los dos para mirar qué es lo que se requiere. Muy bien. Cuando lo abrimos aquí, nos va a descargar un archivo. ¿Correcto? Entonces, aquí dice que dé a clic y guarde el archivo. Y se desarrolla la evidencia. Perfecto. Entonces, acá yo voy a abrir mi archivo, que es un documento de Word. Y aquí, básicamente, nos piden nuestra información personal. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a dar nuestra información personal, incluyendo un poquito de nuestros padres. Y, finalmente, de dos miembros más de la familia. Bueno, esperamos que abra. Loading. Loading, loading. A veces toma su tiempo. Todo está tomando más del que esperaba, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que puede pasar realmente cuando abrimos algún documento. Un poco de paciencia. Bueno, bueno. Yo creo que ya es hora de que abras, nene. Mi computadora está como slow. Bueno, entonces, aquí ya abrimos el documento. Le voy a dar aquí en habilitar edición. Habilitar edición. Muy bien. Bueno, entonces, aquí podemos ver. Voy a cerrar esto por acá. Aquí podemos ver el primer pantallazo, que es de mi perfil. Dice, completa la entrada de blog con la información correspondiente. Entonces, acá hay un ejemplo. De Steve Jones. Dice, ¿dónde es? 31 years old. Todo esto es lo que hemos estudiado en el material de apoyo que yo les comenté. Entonces, con esta información me voy a basar para hacer el mío. Hello, friends. My name is... En mi caso, pues, yo me llamo Lina. Entonces, yo le pongo Lina. Lina, Marcela y Guita. Bueno, ya lo voy corrigiendo. Le recomiendo que, porfa, coloquemos la información con un colorcito. Para que se resalte de todo lo demás. Y le quitamos la línea. I am from San Andrés. Yeah, San Andrés. Pero vivo en Armenia. Listo. Entonces, aquí San Andrés. Y así sucesivamente voy completando la información. Háganla muy conscientes. Tengan un diccionario a su lado. No un traductor, sino un diccionario que les pueda apalancarse un poquito. Más el material que han estudiado. Recuerden colocar su fotito acá. Si no quieren poner su fotito, coloquen una simbólica. Lo importante es que completemos todo el blog. Como pueden ver aquí, pide acerca de información de My Mom and My Dad. El cual es muy precisa. Y después tenemos que escribir Two Family Members. Aquí tenemos los ejemplos. Entonces, acá abajo podemos colocar las dos descripciones cortas en colorcito diferente. Pueden borrar eso si desean. Y listo. Esa sería la primera evidencia que se llama My Profile. Cuando ya hayamos terminado, verificado bien todo, entonces lo que hacemos es guardarla. Listo, entonces ustedes escogen dónde guardarla. Y cuando estén listos de enviarla, se van aquí en ver evidencia. Cuando le damos clic acá, esperamos unos segundos a que cargue. Y básicamente por aquí vamos a enviar la evidencia. Ustedes si desean pueden colocarle un comentario o simplemente dejarla así. Cuando la teacher les diga, oh my god, la evidencia quedó errónea. Hay que corregir, volver a enviar. Por esta misma ruta lo pueden hacer. Entonces esperamos un momento. Esto es tiempo real lo que está pasando. Y listo. Aquí ya cargó. Se llama My Profile. Verificamos que sea la evidencia correspondiente. Y aquí en adjunto en archivo, voy a adjuntar mi evidencia. Listo. Entonces acá. Esperamos a que cargue. La verdad creo que es mi computadora el que está manejándose así. I'm sorry guys. Y acá listo. Aquí está mi trabajito. Le pongo abrir. Verifico que acá haya cargado. Dejámoslo que cargue. Aquí se escribe un mensaje si es necesario. Y simplemente le damos en contestar. ¡Pum! Ahí ya se envía la evidencia. En este caso no le va a contestar porque ya... Porque estoy en el usuario de una compañerita. Y pues no quiero causarle problemas con este. Entonces aquí ya saben que contestan. Y ya se envía la primera evidencia. Bueno, vamos para la segunda evidencia de la Activity 1. Supongamos que hayamos enviado esta información. Vamos aquí... Perdón. Vamos aquí a contenido del curso. Nuevamente. Es por esta ruta que se envían los trabajos. Le damos en proyecto. Activity 1. Estamos tratando de repasar la ruta. Y aquí otra vez en evidencias. Porque aquí creo que ya la tenemos abierta. Listo. Entonces aquí están las instrucciones. Aquí está My Profile. Correcto. Que fue la que hicimos. Ya la segunda sería... Evidence Interactive Activity Personal Information. ¿Qué debemos hacer acá? Vamos a darle click a este enlace azulito. Creo que también por aquí se puede, por el otro lado. Pero bueno, ahí le di. Y esto tiene que cargarnos. Si ustedes ven que no les carga, recuerden tratar de abrir el navegador... Perdón. Tratar de abrir la actividad en otro navegador diferente. Puede ser el Edge, el Google Chrome, el Mozilla Firefox. Y bueno, esta actividad se va a calificar automáticamente. Recuerda tomarle un pantallazo al final por si no te sale la nota. Para que cuando pase eso, me lo mandes por WhatsApp y yo te la corrijo. Porfa. O si no, nos toca volverla a hacer. Listo. Entonces, ¿aquí qué nos pide? Aquí miren que acá le dimos en Next. Aquí yo lo voy a meter en un momento, pero ustedes lo pueden escuchar. Aquí nos van a dar las instrucciones. Y lo que tenemos que hacer es completar la información de una conversación. Vamos a darle aquí en Next. Listo. Entonces, aquí ellos están teniendo la conversación. Ustedes pueden tomar pantallazo si quieren. O empiezan a notar lo que están hablando ellos. I am from United States. How old are you? ¿Sí? Porque estas son las preguntas que se les van a hacer al final. Entonces, miren que ahí está toda la conversación. Are you here in New York alone or with your family? I live here in New York with my parents, Julie and David, and my little sister, Sylvia. She is five years old. Ustedes igual pueden pausar este video si lo desean para que puedan ver bien la conversación. Listo. Entonces, esperamos a que finalice la conversación. La practicamos. Y ya, luego ustedes seleccionan aquí las respuestas correspondientes. My name is Steve. En este caso es el chico. I am from, entonces ustedes dicen, no, es que él es de Canadá y I am 27 years old and I am. Entonces, aquí escogen la provisión. Y cuando ya llenen toda la información, aquí voy a colocar información ficticia. Listo. Cuando ya completen toda la información, van a ver que acá abajo aparece un botidocito que se llama verify. Cuando le den clic ahí, ahí ya les sale cuáles quedaron correctas y algunas incorrectas si es el caso. Ahí es donde ustedes van a tomar pantallazo de que efectivamente la actividad se terminó muy bien y me lo van a guardar por si acaso. Y ya después, si no les sale la nota en calificaciones de esta, me dicen por WhatsApp y yo se las corrijo con el pantallazo enviado. Listo. Esta es la segunda actividad. Sencillo, ¿no? Igual, esto vemos el material de apoyo para que vean, seamos unos súper bilingües, chicos. Súper, súper bilingües. Bueno, entonces ya aquí voy a cerrar un momentico la actividad. Listo, yo abandono en este caso. Supongamos que lo hubiera aceptar. Y vamos a seguir con la siguiente. Aquí, 3 de 5, vamos para la siguiente. Esta es mi familia. Como pueden ver ustedes, yo les dije acá, no deben hacer esta evidencia, así que no te preocupes. Esta no la debemos hacer, no la debemos enviar. Es una actividad que en el momento la tengo estabilizada. Entonces, ustedes van para la número 5 y la 5 se llama Interview, entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar la información para ver qué es lo que nos piden. ¡Perfecto! Esta es una de mis actividades favoritas de la Activity One, porque aquí tengo la oportunidad de escucharlos, chicos. ¡Genial! Entonces, miren. Aquí están las preguntas y las respuestas. Ustedes van a hacer un audio grabando las respuestas. Si desean, le colocan las preguntas también. Sería súper. Pueden hacer el audio solitos o puede que tú le pidas un favor a alguien que te lea las preguntas en el audio y tú respondes. Como tú quieres. Lo importante es que tú practiques anteriormente la pronunciación, verifiques con tu diccionario virtual, con las actividades que tenemos acá. Para que practiques bien esa pronunciación, pronuncie bien las letras, los números, cómo se pronuncia todo. Y cuando estés listo y hayas practicado, ya haces tu audio. El audio tiene que estar en MP3, chicos. Hay diferentes extensiones. La que más les recomiendo es MP3, porque muchas veces hay ciertas extensiones que cuando van a subirlas no lo dejan. Entonces, recuerden checar en el cuadro de tutoriales que a él les comparto algunas formas de cómo convertir ese audio a MP3 o cómo subir esta evidencia en audio, si no lo saben hacer. Listo, entonces ustedes hacen su audio con las preguntas y respuestas. Aquí les voy a, si quieren aquí leo algunas preguntas para que practiquen. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Andrea. ¿Cómo lo escribes? A-N-D-R-E-A ¿De dónde estás? Soy de Chile. ¿Cómo estás? Estoy 27 años. ¿Qué es tu estatus marital? Estoy single. ¿Qué es tu ocupación? Estoy una nurse. ¿Dónde te live? Yo vivo en Medellín. ¿Quién son los miembros de tu familia? Mi familia consisten de mi padre, mi madre, mi madre, un hermano y una hermana. ¿Cómo se han? ¿Cómo se han? Mi padre es 50 años. Mi madre es 47 años. Mi padre es 20 años. Y mi hija es 9 años. ¿Qué son sus ocupaciones? Mi padre es un profesor, mi mamá es una nurse, mi hermano es un abogado y mi hermana es un estudiante. ¿Quién es tu amigo mejor? ¿Quién es tu amigo mejor? Mi amigo mejor es Ximena. Ella es muy divertida. Gracias. Gracias. Ok. Have a nice day. Listo. Entonces aquí, grabando el audio, lo enviamos. Solamente tienen que enviar el audio. No tienen que mandar nada escrito. Esta nota está aprobada. Cuando tú pronuncies, se vea el esfuerzo y que sea un audio, ¿sí? Que no sea por escrito. Muy bien, chicos. Entonces, cuando tengan el audio, recuerden que acá en ver evidencia, tú le das clic y por aquí envías tu evidencia del audio. Excellent. Recuerden que aquí carga. Nos va a pedir que coloquemos el archivo junto y ya finalmente le damos al botón de enviar. Solo que quiero mostrarles acá finalmente. Pero básicamente esas son las tres evidencias que tenemos que presentar en esta Activity 1. Cualquier pregunta que no se haya despejado en este tutorial, por favor, hágamelo saber en el WhatsApp. Bueno, como pueden ver, mi computador is really bad today. Pero bueno, ahí cargó. Entonces, adjuntaron archivo. Escogen su archivo. Y ya cuando lo escojan y cargue, le dan en contestar. ¿Listo? Ahí lo dejo en el momento porque en el momento como le dije, my computer is not working pretty well. Pero aquí adjuntar archivo como le hicimos en el anterior. Adjuntamos. Esperamos a que cargue. Y ya le hacen contestar. ¿Sí? Yo voy a colocar aquí un ejemplo. Este no es, pero un ejemplo, miren. Contestar. Ok, chicos. Thank you so much. Nos vemos en el próximo tutorial. And have a good, good, awesome day. Bye, bye. 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 Bye.